Oye, vámonos ahora, vámonos con Carmen Muñoz, que sí, como ayer lo dijimos en este espacio, porque se dijo aquí, se dijo aquí, Carmen Muñoz está fuera de TV Azteca. De hecho, nos volvimos virales en TikTok, por si no nos están siguiendo, ya estamos virales en TikTok, y ese video lo han visto miles, 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 miles de personas, y muchos decían, pero si la Chapo ya dijo que no, y yo les decía, a ver, ya la borraron, ya la habían borrado el día de ayer y mostramos pruebas, ¿te acuerdas? Que ya la habían borrado de redes sociales del programa El Extremo, habían borrado su nombre y su fotografía, y estábamos diciendo aquí, ella va, pero fuera de la televisora, no fuera del programa. Se habla de que quedó muy mal con la producción de El Extremo, que les pidió unos días de descanso, y después les habló y les dijo, uy, no, fíjense que no, ya no voy a regresar. Ya estoy bien a gusto acá. Voy a pasarla con mi familia y ya no voy a volver. En hace unos minutos, Flor Rubio, a través de su programa de radio, ha confirmado y reafirmado lo dicho aquí ayer. En el programa de ayer se dijo, ella ya está fuera de Azteca, hoy Flor Rubio lo está confirmando a través de su programa de radio. Carmen Muñoz ya no está en TV Azteca, ha renunciado a TV Azteca. Hay muchos rumores. Se habla de problemas familiares durísimos, pero esto lo vamos a desmitir, o ella lo desmintió hace un par de horas en redes sociales. Mira, aquí está el mensaje, y lo vamos a leer. Dice, feliz viernes, gracias a todos por sus mensajes, nada mejor, mira, aquí es donde brinca, dice, nada mejor que estar unidos en todo momento, ¿ok? Sí. Siempre con el apoyo de Juan Ángel Esparza, su marido. Cosette, mi hija y mi familia, los quiero y les mando besos. Ese fue el comentario que escribió Carmen Muñoz, ¿ok? Carmen Muñoz escribió este mensaje en sus redes sociales hace par de horas. Es decir, ahí nos está diciendo, no hay problemas con la familia, me están apoyando en todo momento, estamos bien. Pero, lo que no ha desmentido es los problemas con TV Azteca al salir de la televisora. Se dice, se comenta extraoficialmente, y ayer, después de que dimos la noticia de que estaba fuera, ya empezaron a surgir versiones en otros canales, en otros programas, y se dice que es porque va al programa hoy. Sí, porque tú te acuerdas que la semana pasada hicimos temblar a la farándula, nos volvimos súper tendencia en todos los portales, porque dimos la noticia, porque yo, de veras, cuando abrimos la boca es por algo. Entonces, aquí, yo no me iba a atrever, yo no soy tan atrevido de venir a contarles una mentira de que Galilea Montijo deja hoy, y saber yo que es mentira.